Continuamos en ganadores y perdedores. Como le comentaba, pues a unas semanas desde que se lleva a cabo la consulta ciudadana en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, continúa la polémica, las reacciones sobre la consulta, su metodología, los participantes, y para hablar del tema, tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Galván de las Heras, director general de de las Heras Demotecnia. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Pues cuéntanos ustedes qué opinan de esta metodología que se está planteando para realizar la consulta ciudadana en torno al aeropuerto. Oye, pues mira, lo primero que preocupa, hicimos una encuesta no sólo para saber si está la gente los mexicanos a favor o no del tema del aeropuerto, sino un poquito más allá. Y lo primero que nos preocupaba a nosotros, como gente que medimos de opinión pública todo el tiempo en este país, es bueno, ¿y por qué nos están preguntando a nosotros? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué nos van a consultar una política pública que es responsabilidad del gobierno? Para nosotros había dos caminos. Uno es porque la verdad que al gobierno actual le interesa la opinión de los mexicanos. Y la otra es, pues que es una política pública, una promesa suya de campaña que no va a poder cumplir y que entonces necesita políticamente una salida correcta. Y entonces, el 40% de los mexicanos cree que es esta segunda, que es una salida política a su promesa. Sin embargo, lo que nos interesa es, a ver, vamos a suponer que sí les interesa saber la opinión de los mexicanos acerca del tema del aeropuerto. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué sí para el aeropuerto y no nos lo preguntan para el tren maya? ¿Por qué no nos lo preguntan para las becas de los minis? ¿Por qué preguntarnos para el aeropuerto? Y segundo, 40% de los mexicanos no se siente seguro o no se siente cómodo o no se siente preparado para hablar del tema del aeropuerto. Es un tema en el que ellos creen que no se puede opinar. Y mira que los mexicanos normalmente estamos puestos para opinar de lo que sea. Pero en esto, el 40% siente que no. Otro punto muy importante es que la encuesta nos dice que el 50% de los mexicanos viajan menos de tres veces al año. Y otro 30% de los mexicanos nos dicen que de plano no va, no viaja ni siquiera una vez en promedio al año. Y esta es a la gente a la que le va a consultar, ¿sí? No es productor, no es piloto, no es proveedor del aeropuerto de la Ciudad de México ni del que viene a ser de Texcoco. Falta que nos digan qué muestra va a tener. Nos dijeron cuántas van a ser la consulta. Otro de los temas de la metodología es que es una consulta, no es una encuesta. Se va a complementar con una encuesta, pero es una consulta, es decir, la gente va a salir de sus casas para ir a participar a este lugar. Tú no vas a encontrar, tú no sabes al final qué gente o por qué razón están yendo a votar a la consulta, mientras que en una encuesta tú estás escogiendo al azar una muestra. Bien, pues entonces es un método que genera incertidumbre y preocupación. Pues más que para los mexicanos, el 42% otra vez dice que de cualquiera que sea la metodología o cualquiera que sean los resultados no va a confiar en ellos. Hay un 56% que sí, según nuestra encuesta. Sí, insisto, no creo que sea un tema de la metodología, sino de las razones por las que se le está consultando a los mexicanos, un tema que debe ser del gobierno federal. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Rodrigo Galván, director general de De las Heras de Hemotecnia. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.